y si bueno que onda como estan amigos youtube y bienvenidos a la simulacion de resultados de la liga mx 2017 y el dia de hoy les traigo el encuentro de los zorros del atlas contra el pachuca señores y bueno antes que nada quiero decirles que este partido se lleva a cabo este sábado 22 de abril a las 19 horas en el estadio jalisco por tal motivo creo que el atlas pues va a ser local señores y bueno creo que los colores se prestaban muy bien para que no nos vayamos a confundir en lo que va a ser el desarrollo del encuentro señores y bueno señores como siempre lo digo si llegaste hasta este lugar hasta este punto hasta este lugar online vintene no te preocupes échale un vistazo a la descripcion los cuales siempre te trato de dejar enlaces para que puedas llegar a ver y apoyar a tu equipo favorito señores bienvenidos vamos a tratar de que este sea un partido muy agradable hacia la vista esperemos nos salgan unas muy buenas jugaditas para que sea un muy buen partido señores no importa quien gane siempre y cuando pues el resultado se vea muy chingón que estuvo peleado y no nos vayamos a salir con unos fails tremendos así es que bueno pues esperemos que los fails el día de hoy no se presenten y si se presenten unos muy buenos goles vamos a ver como se desarrolla el encuentro y a ver que pase señores ya saben que no somos expertos en el fifa para por ningún motivo pero somos nos gusta mucho y ya saben que el principal objetivo es llegarles a traer los links para que puedan llegar a ver el partido así es que ni más ni más pues vamos a darle con todo miren ese tiro tenía algo de peligrosidad algo había por ahí algo había por ahí miren buscando el angulito ese pero bueno pues simple y sencillamente se quedan una jugada más y vamos a ver qué pasa en el desarrollo del partido nos fuimos de largo por poquito y logramos ese balón a recuperarlo uff bien 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 que no pase por lo menos muy buena entrada la pelota al costado uff ahí la cerraron por malo realmente yo ya había sacado a mis jugadores y había una posibilidad muy buena de gol últimamente utilizaba mucho la barrida pero como que esta semana le he errado muchísimo en la barrida y pues ya saben que los tiros de esquina son muy peligros para mí porque un 80% a veces caen goles aquí puede haber una oportunidad bien portero para el arquero ha llegado ha llegado la pelota pero no puede controlar la miedo el conejo pérez ese conejo pérez ya jubílate uy 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 no consigue robar el balón y será lateral garcía franco jara atacan por los costados híjole híjole se acerca zona de ataque todo pelota en la barrida y no más y ahí va eso y ahí va eso y el centro justo a las manos del arquero vámonos vámonos en caliente reyes quizá por acá encuentre la oportunidad ha llegado bien a cargar para quedarse jule le sacan el balón y se escapa va a jugar rápidamente y quizá lo va a molestar ajá y ese centro va a quedar en la defensa consiguen resolver la situación se escapa la pelota habrá tiro de esquina vamos vamos equipo Martínez y si puedes si puedes si puedes entre el suelo de peligro puede venir ay no tanto para que la cagues con un pinche tirito aguado ahí está la pelota desde cualquiera lleva la pelota zona de peligro raúl lópez raúl lópez buen disparo bien el arquero sin derrebote Martínez a ver a ver a ver qué pasó ahí ok tiro libre uy era menos uy qué pedo bueno le cerramos el ángulo lo intentó que es lo importante pero mirá dónde salió a este partido le están sumando cuatro minutos por jugar vos lo crees impresionante y ahí le pega la pelota qué pedo con esa jugada a ver si la repiten no no la van a repetir bueno pues ahí va a quedar sinceramente ahí va a quedar miren y bueno señores pues nos vamos a ir rápidamente a lo que es el segundo tiempo esa última jugada la verdad es que estuvo media cardiacona esperemos el segundo tiempo pues la verdad vayamos a ser favorecidos con un golecito a ver qué va a pasar yo por mi parte le voy a echar los kilos para que sea y esperemos realmente que así sea Gutiérrez aquí puede haber una oportunidad pegadito por la banda le saca la pelota que sigue libre el centro estafado ha pegado la pelota en un defensor será córdar y el arquero que mete el puño si no fuera por el arquero el resultado sería diferente pueden sacar ventaja de este lateral quizá por acá encuentre la oportunidad híjole híjole se arma un desmadre ahí en el área la verdad que este partido tendría goles muevanse 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 uy no me leyó la mente y se adelantó si hay cambios hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por técnico ni por mí balón balón con ventaja al área y ahí va se acerca zona de ataque qué buen servicio Gutiérrez andamos regándola por poquito le queda todavía media hora el compromiso ay wey con que esas tenemos le está mandando al área se van acercando vino la oportunidad clara bien 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 García García han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio uno se barran muy aguados esos güeyes le roba la pelota el rival muy bien por la defensa Matías Alustiza ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota Raúl López Gutiérrez Franco Jara se acerca y crea peligro centro peligroso pero llega bien el defensor mala la entrega del balón le quedan 20 minutos al partido toca y toca por los Alustiza que tiro pero pues sin ángulo ahí le llega la va a recibir pero también le llega la marca Guzmán Gutiérrez se le escapa la pelota después de la entrada y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente le va a pegar y puede ser la verdad el arquero estuvo espectacular si no estaría cantando el primer gol Fernando tiro de esquina desperdiciado Fidel Martínez vamos vamos si se puede 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 ¡Epa! Este es buena bueno parecía buena y termina todo en nada Franco Jara se ha jugado mucho en la entrada el balón sale disparado ahí ahí va el zapatón que suerte donde pegó para que sienta al contrario lo que se siente estar pegando balones en los postes miren nomás se ve que están puros del pachuca aquí puede haber una oportunidad ha llegado muy bien al juego del contrario ese güey tiene zancas de zancudo nomás hasta donde me llegó ahí metiendo la pelota Gutiérrez cuánta emoción cuando apenas quedan cinco para el final del partido entra el jugador y quizá tenga una lo dejaron sin pelota bien vámonos no casi todo el pachuca está echado atrás muy buena pelota entre líneas peligroso cintro pero mejor lo anticipo ahí está la pelota de bandera García entra en zona de peligro una pelota filtrada espectacular no es pobre técnica es que no tienen técnica ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones a tocar a moverse queda la pelota suelta aquí no quiere se quedó sin recursos y señores bueno pues así termina en un empate señores yo me paso a retirar pásenla bien nos vemos en la que sigue adiós bás chau